Calor, mucho calor, es el que Lanzarote está viviendo en la jornada de este martes. Temperaturas que en el interior de la isla rozarán los 40 grados centígrados y que tanto en Arrecife, como en otras playas, como en Famara, la gente está aprovechando para disfrutar de la agradecida brisa que da la costa. La temperatura empezará a bajar de forma gradual mañana miércoles, esperando para este fin de semana un tiempo más agradable. También es de esperar que ya el fin de semana tengamos unos valores, o al menos que no estemos en aviso, y que se retire la calima, que tenemos en niveles altos y demás, pero vamos, aún así las temperaturas se quedarán en unos valores normales para la época, por otra parte, por encima de 30 grados en muchas zonas, que es lo que toca también. El tiempo africano y por tanto la calima irán desapareciendo en la jornada del miércoles y del jueves. Mientras tanto, mucha hidratación y mucha playa para los que puedan ir.